Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches al Vita Yoga de alvitayoga.com Hoy vamos a tener una práctica para aliviar la ansiedad sin medicamentos Vamos a sentarnos en una posición cómoda para comenzar nuestra práctica Cierra los ojos Y por un momento simplemente notas cómo te sientes el día de hoy ¿Dónde está la tensión en tu cuerpo el día de hoy? ¿Qué partes de tu cuerpo sientes dolor o tensión el día de hoy? Y simplemente observa y nota las áreas de tensión Así cuando vamos a la práctica podemos volver a trabajar exactamente lo que nos duele O dejar ir la tensión de nuestros músculos Quizás es de nuestra mente O quizás es tensión emocional Vamos a llevar las manos frente al corazón Inhala profundo Exhala Relaja tus manos en la falda Relaja tus hombros Abre los ojos lentamente Y vamos a encontrar nuestras manos y rodillas En sinis Cuando lleguen en sinis Vamos a verificar que los hombros estén encima de las muñecas Y las rodillas debajo de las caderas Y ahora vamos a inhalar Vas a mirar hacia arriba Exhala Redondea la espalda Esconde la barriguita hacia adentro Empuja el piso con las manos Mantén los codos derechos Inhala Mira hacia arriba Exhala Redondea tu espalda Y dale una vez más Mira hacia arriba Exhala Redondea la espalda Y nada Vuelve otra vez a tus manos y rodillas Espalda derecha Barriguita hacia adentro Vamos a poner nuestro pie derecho hacia atrás Con el pie derecho atrás Y vas a dejar los deditos de los pies en el piso You tap You tap the floor Ahora gira el talón Y pon el talón en el piso Este pie izquierdo A lo mejor se mueve un poquito Para asegurar nuestro balance Una vez tenés tu balance Los hombros encima de tu muñeca Barriguita hacia adentro Inhala Levanta la mano derecha Abre el pecho Vamos a tomar tres respiraciones Una Dos Y tres Exhala Mano derecha en el piso Rodilla derecha en el piso Y ahora vamos a poner nuestro pie izquierdo hacia atrás Están a la izquierda en el piso Aquí vamos a pivotar Pivot Y encuentra tu mejor versión Todo el mundo es diferente En las caderas Hay personas que tienen la rodilla plana Otras no Asegúrate de mantener tu barriguita hacia adentro Inhala Abre el pecho Míra hacia arriba Inhala Exhala Uno Dos Y tres Exhala La mano en el piso Rodilla en el piso Vamos a poner los deditos de los pies juntos Abre las rodillas Siéntate hacia atrás Forehead Tu Frente en el piso Y ahora vamos a relajar Nuestras espaldas Nuestra área lumbar Nuestras caderas Inhala Exhala Inhala Vamos otra vez En el piso Levanta las rodillas del piso Empuja las caderas hacia arriba Hacia atrás Este es nuestro primer downward dog del día El perrito con el hocico Boca abajo How, how That's it Cuando llegues a downward dog Pon tu barriguita hacia adentro Empuja las caderas hacia arriba Y hacia atrás Deja caer el pecho Entre medio de las dos manos Mira tus rodillas Inhala Mira entre medio de las dos manos Camina hacia el frente Levanta el pecho Esconda la barriguita Exhala All the way down Hacia abajo Ahora vamos a subir Inhala Levántate Mira tus manos Exhala Samastitihi Significa Presta atención A tu respiración Presta atención Dónde está la tensión El día de hoy Inhala Las manos hacia arriba Exhala Dóblate hacia el frente Relaja la cabeza Mira tus rodillas Inhala Levante el pecho Barriguita Hacia adentro Exhalamos Las manos en el piso Puedes doblar tus rodillas Camina hacia atrás Posición de plank Cuando llegues a plank Échate hacia el frente Los hombros pasan Los hombros pasan Por encima De tus muñecas Mira hacia el frente Barriguita Hacia adentro Exhala Dobla los codos Pecho en el piso Inhala Trae los codos Frente de ti La palma La mano en el piso Ahora Inhalamos Mira hacia arriba Exhala Mira hacia abajo Inhala Mira hacia arriba Hacia el centro Ahora exhala Vamos a mirar Hacia la izquierda Sonríe Inhala Centro Exhala Mira hacia la derecha Sonríe Que te voy a tomar Un selfie Bien Exhala Hacia el centro Otra vez Vamos a poner Las manos Debajo de los codos Posición de push up Position Con tus rodillas O sin tus rodillas Empuja el piso Hacia afuera Levanta las rodillas Del piso Empuja las caderas Hacia atrás Hacia arriba Para tu segundo Downward dog Del día El perrito Con el hocico Boca abajo Inhala Entre las dos manos Camina hacia el frente Levanta el pecho Exhala Como digo Y down Inhalamos Vamos a levantarnos Paraditos Hacia arriba Samas Tiki Presta atención A tu respiración Presta atención A la tensión El día de hoy Vamos a inhalar Lleva Tu pie Derecho Izquierdo Hacia atrás No importa Vamos a encontrar El centro del mat Cuando encuentras El centro del mat Los deditos del pie derecho Rotan hacia el frente Del mat Los manos En forma de T Y nada Sube tu abdomen Hacia adentro Contrae tu músculo pélvico O hug in Tu pelvic floor Dice Slightly Hug in Inhala Exhala Exhala Dóblate Hacia el frente Hasta donde llegues Mantén tu pecho abierto Y trata de Simplemente Echarte a guindar Aquí Pero manteniendo Tu abdomen Hacia adentro Aquí está Todo tu control Y tus manos Simplemente Se abren La de arriba Es Ala Es como que Si te estuvieras Aguantando de algo La de abajo Es como si Te estuvieras Aguantando De algo Todo tu pecho Abre Mira hacia abajo Y nada Levántate Exhala Dedito del pie izquierdo Hacia afuera Recoge todo el abdomen Y nada Levanta tus manos En forma de T Y luego Exhalamos Dóblate Hacia tu pierna izquierda Mantén el pecho abierto Como si te estuvieras Agarrando Aquí está mi mano Agarra mi mano Y Mantén tu abdomen Hacia adentro Inhala Exhala Exhala Mira hacia el piso Inhala Ponte derechita Start Yoga Start Vamos a abrir Las manos Hacia los lados Inhala Exhala Lleva las manos Hacia tu cintura Y nada Una vez más Levanta el pecho Levanta la volvilla Mira hacia el frente Exhala Dóblate Hacia el frente Mantén tus caderitas Tu coxis Apunta Apunta hacia el techo Mantén las manos En tu cintura Inhala Exhala Mira entre tus piernas Y trata de conseguir Un punto fijo O mira A la puntita De tu nariz Inhala Exhala Cinco respiraciones Una Dos Tres Relaja el cuello Relaja la parte Tras del cuello Cuatro Y cinco Pon tu abdomen Hacia adentro Y nada Levántate Levanta la cabeza Levanta el pecho Y vamos a encontrar El frente Del mat Samas Y digi Inhala Una vez más Exhala Lleva tus piernas Izquierda Hacia atrás Volvemos a encontrar Nuestra Posición Con las piernas Y las manos Abiertas Esta vez Vamos a Voy a virar De espalda Vamos a Entrelazar Los dedos De las manos Vamos a poner Un dedito Encima del otro Trata de mantener Tus manitas Unidas Tus coditos Estirados Encima De tu coccyx ¿Ok? Alright Luego que tengas esto Inhala Levante el pecho Exhala Dobla Tía hacia el frente Pero no dejes Tus manos Que se separen Mantén tus manitas Unidas Hasta donde tú llegues Y las tienes que dejar En tu coccyx Por ahora Déjalas En el coccyx Simplemente Inhala Exhala Observa Observa Tus hombros Observa La tensión En el área De los hombros En la parte Atrás del cuello Trata de Relajar La cabeza Y Si podemos Podemos subir Los brazos Un poquito Estirando los codos Y empujando Los brazos Hacia arriba Inhala Barriguitas Hacia adentro Oh Be way up Súbete Parte Derechito Exhala Relaja Tus manos Y vamos Hacia el frente Del mat Una vez Más Vamos a hacer Una viñaza Un saludo Al sol Inhala Levanta las manos Por encima De la cabeza Exhala Dobla Tía hacia el frente Inhala Levanta el pecho A mitad Esconde tu abdomen Hacia adentro Espalda derecha Tu coronilla De la cabeza En dirección Hacia la pared Exhala Pon las manos En el piso Camina Hacia atrás Posición de plan Echamos los hombros Hacia el frente Pasan encima De la muñeca Mira hacia el frente Esconde la barriga Las piernas Tienen que estar Sólidas Tus squats Contraídos Mira hacia el frente Exhala Charanga Inhala Shots up Levante el pecho Exhala Down Dog Tres respiraciones Una Dos Mira tus rodillas Mantén tu abdomen Hacia adentro Toda la palma De la mano En el piso Inhala Mira hacia el frente Deja tus rodillas Suavemente Tocar el piso Cruza las piernas A la parte de atrás Y vamos a tratar De sentarnos Ok Ahora Cuando nos sentemos Tu pie derecho Dobla Ok Vamos a poner el talón derecho Encima De Nuestro muslo izquierdo Arriba de la rodilla No encima de la rodilla Arriba de la rodilla Si no puedes Si no puedes Arriba de la rodilla Debajo de la rodilla Nunca Encima de la rodilla Ok Más arriba Si pueden llegar Hasta el área Del groin Sería Verdad Óptimo Pero Pero Para la mayoría De nosotros Aquí está Inhala Levanta las manos Mira hacia arriba Exhala Dobla Tía hacia el frente Hasta donde tú Lleves Vamos a estar estirando Una de las áreas Más comprometidas Con tensión y estrés Que es el área De las caderas Las caderas Guardan Tremenda historia En relación Estrés Y tensión Inhala Exhala Profundo Deja Todo el estrés Toda la tensión Y Puedes cerrar los ojos Concéntrate En tu respiración Inhala Y exhala Ahora Camina las manos Lentamente Y ayúdate A adresar Toda tu espalda Lentamente Ayúdate A poner Tus pies Derechito Y vamos a tratar El otro lado El otro lado Me voy a poner Deladito Para que vean Dobla Tu rodilla izquierda Talón izquierdo Encima Por encima De tu rodilla derecha La rodilla izquierda Queda hacia el lado Y nada Levanta las manos La espalda derecha La barriguita Hacia adentro Exhalo Me doblo Hacia el frente Hasta donde llegue Lo más importante Aquí es No Dejarte tu espalda Curve Y bajar la cabeza Porque En realidad Estamos poniendo Más tensión En el área lumbar De lo que De lo que Necesitamos Trata de Tener tu espalda Derecha Y simplemente Dóblate Hacia el frente Hasta donde llegues Ok Todos los días Con práctica Con esfuerzo Con esfuerzo Todos los días Trabajamos nuestro cuerpo Un poco más En estos momentos Lo más importante Es honrar Donde nos sentimos Estar pendiente A las sensaciones Donde está Nuestra tensión Y qué podemos Hacer Para suavizarla Inhala Exhala Relaja los hombros Relaja tu cara Y ahora Inhala Puente derechita Otra vez O derechita Y relaja Las piernas En el piso Vamos a acostarnos Oh Way down Y cuando llegues Al piso Espalda en el piso Ok Vas a traer Tus rodillas Derechas Hacia el pecho Inhala Levanta Tu pierna Derecha Y deja Tu pierna Izquierda Relajada Y suave En el piso Vamos a contar Tres respiraciones Una Dos Mira el dedito El dedo Gordo de pies Y tres Ahora Exhala Dobla La rodilla Derecha Y vamos a Llevar Esa rodilla Derecha Hacia el lado Hacia el lado Vamos a Sentir El área Del groin Estirándose Inhala Exhala Uno Dos Y tres Trae la rodilla Hacia el centro Estira la pierna Hacia el techo Hacia el techo Inhala Inhala Exhala Uno Dos Y tres Dobla tu rodilla Y vamos a Poner esa rodilla Como hacia afuera Cae un poquito Hacia afuera Agarra Tu pantorrilla Relaja la pierna Derecha Tres respiraciones Una Dos Relaja tus hombros Y tres Inhala Rodillita Al centro Exhala Levante Esa pierna Inhala Y exhala Baja tu pierna Izquierda Y ahora Dobla las dos Rodillas Los pies Plano En el piso Las manos En forma de cactus Vamos a levantar Los pies del piso Trae las rodillas Unidas Inhala Y cuando se abre Vamos a descargar Las dos rodillas Hacia el lado derecho Mira hacia el lado izquierdo Inhala Exhala Uno Dos Y tres Inhala Centro Exhala Lado izquierdo Las dos rodillas Y Mira Hacia La derecha Tres Respiraciones Uno Dos Y Tres Inhala Lleva Las dos piernas Tus dos rodillas Hacia el centro Abraza Las dos rodillas Mueve De izquierda A derecha Relajando El área Lumbar Y ahora Vamos a tomar Un pequeño descanso En el piso Estira tus piernas Estira tus manos Abraza A un lado Deja la cabeza En el piso Siente la parte Atrás De la cabeza El área De el coxis Relaja los hombros Relaja tus muñecas Tus nodillos Y ahora Deja ir Tu respiración Suelta Tu respiración Relaja El área De las caderas Relaja Tus tobillos Y todas Tus piernas Descansa Vuelve A tu respiración Inhala profundo Exhala Lleva las manos Por encima De tu cabeza Inhala Otra vez más Expírate Exhala Dobla las rodillas Rueda Hacia un lado En posición fetal O hazte una bolita Y ahora Inhalamos Y vamos a sentarnos Otra vez En nuestra Posición Original Cierra los ojos Las manos Encima De tu falda Conecta Conecta con tu respiración Observa Observa como Limpio Y con una buena actitud Con buenos pensamientos Vamos a hacer un ejercicio De respiración El día de hoy Vamos a inhalar Vas a mirar hacia arriba Levanta la barbilla Exhala Exhala Barbilla Hacia el pecho Inhala Una vez más Mira hacia arriba Exhala Barbilla Hacia el pecho Inhala Cuando exhala Mira hacia la derecha Mira hacia la derecha Inhala Centro Exhala Mira hacia la izquierda Ahora Inhala Centro Exhala Derecha Inhala Centro Exhala Izquierda Inhala Centro Exhala Observa Tu Respiración Una vez más Lleva la atención A todo lo que es Tu área Del pecho Tus costillas Tus pulmones Inhala Inhala Exhala Tu próxima inhalación Lleva las manos Frente al corazón Vamos a cerrar Esta práctica Con un pequeño Shanti Vamos a hacer El Shanti OM OM Significa Omnipresencia Omnipotente Is the vibration Es la vibración Del universo Es nuestra vibración Y esa vibración Nos ayuda a calmar Nuestra mente Y además Es la entrada Y la salida De nuestras prácticas Exhala Todo el aire Hacia afuera Inhala Profundo Exhala OM OM Namaste Espero que esta pequeña práctica Te haya ayudado a aliviar la tensión Aliviar la ansiedad ¿Verdad? Sin el uso de medicamentos Gracias por compartir este video Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube Y yo lo veo mañana En mi próximo video En mi próxima edición Que tengan lindo día Namaste ¿Verdad?